Bueno, ya veo que habéis ido llegando más personas a la sala y vamos a empezar con la sesión de hoy. Yo soy Carlos Gutiérrez, ya me conocéis de la sesión anterior y vamos a ver hoy un poquito de contabilidad financiera. ¿De acuerdo? Os hemos pasado unos ejercicios para que fueseis mirándolos. Quienes los hayáis hecho, pues bueno, podéis ir viendo si realmente se ajusta a las contabilizaciones que habéis realizado con las que vamos a mostrar a continuación. Y los demás, pues bueno, tendréis que hacer un poquito más de esfuerzo de seguir el enunciado y las soluciones. Me podéis parar, ¿vale? Para hacer preguntas. Yo os agradecería que me las hicieseis al final de cada uno de los supuestos para que, bueno, todo el supuesto vaya de manera continua. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con el primero de ellos. Nos dicen que la empresa UNOSA tiene a comienzos del año 2000X más 1 unas asistencias iniciales valoradas en 20.000 euros. Con esas existencias y con transacciones relativas a operaciones de mercaderías con clientes y con proveedores, vamos a desarrollar toda una serie de transacciones a lo largo del ejercicio 2001-2000X más 1. Perdón. Bueno, no las voy a leer todas, sino que voy a ir leyéndolas y haciéndolas a medida que va avanzando el ejercicio. La primera de ellas nos dice que el 11 de febrero adquiere una partida de 5.000 unidades a 7 euros la unidad y le aplican un descuento de 400 euros por abonar en ese momento el importe de la compra y otro de 600 euros por volumen. Bueno, inicialmente sabéis que la empresa cuando comienza el año tiene que realizar el asiento de apertura. En el asiento de apertura es un inventario detallado de todo aquello que tenemos y de todo aquello que debemos. En la parte izquierda, déjame coger aquí un momentito el ratón para que vayamos viendo. En la parte izquierda está el activo, todos los elementos que la empresa tiene. Como nos dice que a comienzo de ejercicio teníamos las existencias valoradas en 20.000 euros, las pondremos como un activo en el debe. Y en el haber tendremos el pasivo y el neto. ¿Vale? Bien. Pues la primera de las transacciones nos dice que compramos 5.000 unidades a 7 euros la unidad y nos aplican un descuento de 400. En este caso, perdón, estamos comprando 5.000 unidades por 7 euros la unidad son 35.000 euros de compra. Vosotros sabéis por el principio del precio de adquisición que el precio de adquisición estará formado por el precio consignado en factura más todos los gastos necesarios para que el elemento se encuentre en nuestro patrimonio. Y descontados, en el caso de las existencias, todos aquellos descuentos, valga la redundancia, y bonificaciones que se encuentren incluidos en factura. En este caso, en factura se encuentra incluido 400 euros de descuento por pronto pago y 600 euros por volumen. En definitiva, tendremos una compra neta por 34.000. Ahí lo tenéis en pantalla. 5.000 unidades por 7, 35.000 menos 400, un descuento por pronto pago, y menos 600 por un descuento por volumen, por haber alcanzado un volumen determinado de compras, tendremos 34.000 euros de importe de la compra. Nos dicen, además, que en ese momento se paga al contado. Si se paga al contado, supone una salida por bancos por 34.000, a la vez que contabilizamos en el debe un gasto por 34.000. ¿Alguna duda con esto? Es sencillo, ¿verdad? Si estos descuentos, en vez de haber sido en factura, hubiesen sido fuera de factura, es decir, en un momento posterior, hubiésemos contabilizado nuestra compra por 35.000 euros, y luego, en cuentas separadas, hubiésemos contabilizado esos descuentos. ¿Vale? Pero como se hace todo en factura, únicamente recogemos la compra por el importe neto de la factura. Bien. Luego... Vale. Javier nos pregunta que si lo correcto sería pasar el asiento a proveedores y posteriormente el pago. Sí, a ver, en la práctica real haríamos compras de mercaderías a proveedores y proveedores a bancos. ¿Vale? Pero bueno, tampoco sería... Quiero decir, podéis contabilizarlo como queráis. Podéis poner compras a proveedores y proveedores a bancos. Así, dejaríais rastro de la totalidad de la operación. ¿De acuerdo? Pero, a lo mejor, bueno, depende muchas veces del tamaño de la empresa y del volumen de la compra. ¿Vale? Pero bueno, sí es correcto lo que dice Javier Castello, en que tendríamos que reflejar ese paso intermedio. Pero tampoco pasa nada porque el asiento, de cara a los exámenes y de cara a contabilidad, lo hagáis como yo lo he hecho. Bien, con posterioridad, compramos otra partida de 7.000 unidades de 6 euros a pagar dentro de 4 meses. Bueno, pues 7.000 unidades a 6 euros, 6 por 7, 42, 42.000 euros, tendríamos 42.000 de gasto contra proveedores, una cuenta de qué, de pasivo, una deuda. Recordad que el pasivo nace por el haber, entonces lo abonaremos. ¿De acuerdo? Es la transacción también sencilla. Con posterioridad, el 25 del 3, con motivo de pagar anticipadamente la factura anterior, el proveedor nos concede un descuento de 650 euros. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a pagar al proveedor. ¿Proveedor es una cuenta de qué? De pasivo. Los pasivos decíamos que nacen por el haber y disminuyen por el debe. Entonces, disminuimos proveedores en 42.000, al otro lado, sale por bancos 42.000 euros, no, porque nos van a hacer un descuento por pronto pago de 650 euros. Ese descuento que nos hacen, para nosotros, es un ingreso y los ingresos nacen por el haber, es decir, por la parte derecha. Si os fijáis en la cuenta de descuento sobre compras por pronto pago, es una cuenta del grupo 6. Y como bien sabéis, en contabilidad, las cuentas del grupo 6 suelen ser gastos y las cuentas del grupo 7 son ingresos. ¿Qué pasa a esta cuenta de descuento sobre compras por pronto pago? Que, como se encuentra relacionada con lo que son compras y las compras para nosotros van a ser gastos, han decidido incluirla dentro del grupo 6. Pero, cuando escuchemos que todas las cuentas del grupo 6 son gastos, no es el todo correcto, porque hay algunas cuentas, al igual que esta y otras más, que no son gastos, sino que más bien son ingresos. Yo prefiero decir que son menos gastos. ¿De acuerdo? El 5 del 4, por haber alcanzado un gran volumen de compras en el primer trimestre, el proveedor nos concede ahora 1.500 euros que nos abona en efectivo por bancos. Pues nada, nos entran 1.500 euros en efectivo, lo cual es un activo, es beneficioso para nosotros, se apunta en el debe, y tenemos la cuenta de Rappels por compras, que, de nuevo, repito, es una cuenta del grupo 6, por tanto, nos puede llevar a pensar en la confusión de que es un gasto, pero en realidad es un ingreso. Repito, yo lo prefiero considerar como un menor gasto. Un menor gasto equivale a qué? A un ingreso. ¿Vale? ¿Entendemos la transacción? Este proveedor, yo ya no le debo más dinero, por tanto, no puedo disminuir la deuda con él, y lo que hace es abonarme el dinero de los descuentos en efectivo. Bien. El 12 del 4 vende una partida de existencias a un cliente al contado por importe de 34.000 euros. Una semana después, el cliente devuelve parte de la mercancía por encontrarse defectuosa, siendo valorada en 5.300. Se llega al acuerdo de considerar el importe de esa mercancía como un anticipo a cuenta de futuras compras. Aquí llevamos a cabo una venta a crédito. Por tanto, como hago una venta, tengo unos ingresos que nacen en el haber por 34.000 euros y tenemos un derecho de cobro que nace a raíz de esa venta que nace por el debe. Los derechos de cobro sabéis que son cuentas de activo, 34.000 euros. Bien. Hasta aquí, pues la transacción, un asiento sencillito. Pero, una semana después, nos dice que el cliente devuelve parte de la mercancía y nos devuelve mercancía valorada en 5.300 euros. Esa devolución para nosotros va a ser un menor ingreso. Por tanto, como es un menor ingreso, lo ponemos, ¿dónde? En la parte del debe, a la izquierda. Si decíamos que los ingresos van a la derecha en el haber, cuando tenemos un menor ingreso o un gasto, lo pondremos a la parte izquierda, en el debe, por 5.300. Ahora bien, ¿qué vamos a considerar? Esos 5.300 podríamos bien disminuir la deuda con el cliente, en cuyo caso pondríamos en el haber la cuenta 430 clientes. ¿Vale? Pero, hemos hablado con el cliente y en vez de devolverle dinero, en vez de rectificar la factura, como vamos a tener posteriores relaciones comerciales con él, lo que hemos dicho es que lo vamos a considerar como un anticipo de futuras ventas que le hagamos. Si el cliente le hacemos, o mejor dicho, nos hace un anticipo, para nosotros ese anticipo es un pasivo. ¿Por qué? Porque si este cliente, en el futuro, no nos compra más, es decir, no le vendemos más mercancía, por el motivo que sea, nosotros estamos obligados a qué, a pagarle. Por tanto, anticipo de clientes no será un derecho de cobro, sino que más bien será una obligación de qué? De pago. ¿Entendemos esto? Bien, perfecto, Estefanía, gracias. Así. También podríamos haberlo, haberle pagado en qué? En efectivo y se acabó. Jacqueline nos pregunta si el IVA se tiene en cuenta en las compras y ventas. Sí, habría que tener en cuenta el IVA en las ventas y las compras. Yo, por simplicidad y para entender mejor las operaciones que vamos a hacer, pues he decidido prescindir de él, pero sí que tenemos ejercicios con IVA, no os preocupéis. Muy bien. Continuamos. El 14 del 5 se venden a crédito existencias de 60, por importe de 60.000 euros a un cliente a cobrar dentro de seis meses. El tipo de interés es del 8%. Transcurrido un mes, el cliente se queja de la calidad de las mercancías, por lo que la empresa decide hacerle un descuento valorado en 10.000 euros. Bien. En este caso, vendemos a un cliente 60.000 euros. Es la valoración de las ventas. Las ventas, repito, es una cuenta de ingresos, va en el haber. Y tenemos un derecho de cobro de 60.000 euros. Ahora bien, cuando realizamos una venta, puede que le apliquemos un tipo de interés a esta persona. Muchas veces, los tipos de interés en las transacciones comerciales, tanto de compra como de venta, quedan ocultos en los precios de compra y de venta. Es decir, si tú me pagas al contado, te hago un descuento. Si tú me pagas a 30, 60 o 90 días, en los plazos normales, te aplico el precio que es. Si me pagas anticipadamente, te hago un descuento. Pero si me vas a pagar dentro de seis meses, dentro de un año o un plazo largo, te voy a aplicar un interés. Entonces, muchas veces no queda claro de si esos intereses o si esos posibles descuentos deben de formar parte del importe de ventas o del importe de compras. Si cogeis el plan general de contabilidad y vais a la norma de registro y valoración número 9, os dirá que habrá que atender, en primer lugar, a si la operación es a más de un año o a menos de un año, como primer criterio. Y, además, deberéis de tener en cuenta si existe un tipo de interés contractual o no. Si ya explícitamente os dicen, te aplico un tipo de interés del 8%, significa que la factura no la tengo que valorar por su valor actual, de los cobros futuros, sino que la tengo que valorar por el importe nominal de la factura. Ahora, me explico. Los créditos y los débitos por operaciones comerciales, al igual que los activos financieros, se valoran siempre, a día de hoy, por el valor actualizado de los pagos futuros. Entonces, a día de hoy, ¿cuánto dinero debo? Debo 60.000 euros. Pues ese es el importe por el cual yo tengo que registrar esta venta. ¿Qué pasa? Ahora, que tengo que pagar dentro de seis meses y me van a aplicar un tipo de interés del 8%. Luego vamos a ver un caso y me vais a entender un poquito mejor si todavía tenéis alguna duda. No os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis. ¿Qué ocurre? Un mes más tarde, el cliente se queja de la calidad de las mercancías. Entonces, como el cliente se queja de la calidad de las mercancías, decidimos hacerle un descuento de 10.000 euros. Ese descuento de 10.000 euros disminuye el importe del derecho de cobro que tenemos frente al cliente y por otro lado, reconocemos el que un gasto, o mejor dicho, un menor ingreso, porque le estamos haciendo un descuento. Simple y sencillo, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Luego ya veremos cómo afectan todas estas cosas. Antes de pasar al siguiente punto, yo os recomiendo que cuando os enfrentéis a un examen de contabilidad, a una prueba de contabilidad, o incluso si trabajáis en temas contables, puesto que en esta transacción que acabamos de ver, vamos a tener que hacer cosas más adelante. ¿Por qué? Porque va a pasar un periodo de tiempo y hay que aplicar un tipo de interés. Entonces, nos hacemos una anotación, un asterisco, una flechita, lo que queráis, de que cuando llegue el cierre de ejercicio, o que en una fecha posterior, va a haber que hacer algo. Os lo digo, porque en los enunciados largos puede que se nos pase el realizar transacciones. Javier está preguntando sobre si hubiéramos aplicado tipo de interés, ¿qué cuenta utilizaríamos para registrarla? La 7621. Me imagino que esa cuenta es la de ingresos por tipos de interés o alguna cosita de estas. Lo vamos a ver ahora, Javier. Lo vamos a ver ahora cómo se registra esto. ¿Vale? No exactamente, no exactamente esa cuenta. Lo vamos a ver ahora, un segundito, cuando lleguemos a cierre de ejercicio. En la siguiente transacción nos dice que se adquiere una partida de 2200 unidades a 8 euros. El pago se realizará dentro de cuatro meses. Entonces, no existe tipo de interés contractual pactado y la factura se realiza por 17.900. Bueno, vale, os he puesto aquí el asiento ya del ingreso de la cuenta. Vale, pasé ya directamente a la siguiente transacción. Vamos a ver, ¿cómo se calcula esto? Perdonad, que pensaba que la había dejado para el final, pero la he puesto a continuación, disculpadme. Yo tengo 60.000 euros al 8% por un doceavo. A ver si me entendéis esto. Voy a escribir aquí y a ver si me entendéis. Y luego tengo 50.000 por... Vale, ¿veis todos el cálculo que he hecho? El 14 del 11, justo cuando han pasado seis meses, yo tendría que contabilizar, como bien decía Javier, el ingreso de este crédito que he otorgado. Sin embargo, inicialmente, el cliente me debía 60.000 euros al 8%, ¿vale? Y sería por seis doceavos, porque el tipo de interés está referido al año y yo he otorgado un crédito durante seis meses. ¿Qué pasa? Que ese crédito, cuando ha pasado un mes, ha sido disminuido en 10.000 euros, porque le he hecho un descuento al cliente. Por tanto, le he otorgado crédito de 60.000 euros durante un mes y le he otorgado un crédito de 50.000 euros durante cinco meses. Lo divido siempre todo entre doce, porque el tipo de interés está referido al año y yo me estoy manejando en meses. Entonces, ¿entendéis la transacción? Sí, vale, perfecto, Cristina. Muy bien, Estefanía. Vale, Javier me había hecho la pregunta y yo pensaba que tenía el ejercicio planteado para el 31 del 12, pero bueno, os lo había puesto a continuación. Vale, continuamos entonces, ¿eh? Bien, el 23 del 9 se adquiere una partida de 2.200 unidades a 8 euros unidad. El pago se realiza dentro de cuatro meses. No existe tipo de interés contractual pactado y la factura se realiza por 17.900. Bien, en este caso, dos puntos importantes. La operación es a menos de un año y, por otra parte, no existe un tipo de interés contractual pactado. ¿Qué significa eso? Que yo, si estas unidades que me cuestan, vamos a poner aquí, 2.200 por 8, ¿es verdad? Sí, 2.200 por 8, son 17. Estas unidades, si yo las compro al contado, pagaría 17.600 euros por ellas. Pero como las compro aplazadas, me van a cargar o me van a aplicar un precio que es de 17.900. ¿Y por qué digo un precio? Porque, como veis, os dice, no existe un tipo de interés contractual. En realidad, este señor tendría que pagar 17.900 y le han ofrecido la posibilidad de un descuento de 300 euros anticipado. ¿Vale? Otra manera de ver esta transacción es de la siguiente forma. Vosotros cogéis y decís, 17.900 menos 17.600 sería un descuento más o menos de 300 euros. Bueno, más o menos no, de 300. Ese descuento de 300 euros, si lo consideramos en relación al importe de la compra, que serían 17.600, esto nos da un porcentaje aproximado de financiación del 1,7%. El 1,7% se encuentra muy por debajo de los tipos de interés de financiación que podemos considerar que oscilan entre el 6 y el 9%. ¿Vale? Entonces, aquí, de lo que se trata, es de un tipo de interés implícito, de un tipo de interés implícito en una operación a corto plazo, de forma que vamos a considerar que esos intereses, en realidad, no son tales intereses, sino que es que no me estoy aprovechando de la ventaja de un descuento en la compra. Bueno, Javier nos comenta si el cálculo se debería hacer sobre 17.900. Yo más bien lo haría sobre 17.600, porque si compro al contado, ese es el precio que pago. Y si pago aplazado, son 17.900. Por tanto, la diferencia son 300 euros sobre la cantidad base, que la cantidad base del precio al contado son 17.600. ¿Vale? Yo es como lo haría, sobre la cantidad base, sobre el precio base. Porque en la factura, en los 17.900, tú ya tienes incluidos los 300, vamos a decir, del recargo que te están aplicando. ¿De acuerdo? Te están aplicando un recargo del 1,70%. Muy bien, vale, perfecto, chicos, me parece muy bien que lo entendáis. El 30 del 11, adquirimos una partida de 1.600 unidades a 9 euros la unidad a pagar dentro de 18 meses, existiendo unos gastos por aplazamiento de 1.080 euros sin establecerse ningún tipo de interés contractual. En este caso, tenemos 9 por 1.600, no os quiero poner el asiento todavía para dejaros con la intriga y que me escuchéis bien y así me atendáis, que ya sé que me atendéis. 1.600 por 9 son 14.400 euros, que es lo que me cuesta la compra. Como no la pago al contado, sino que decido financiarla, ¿vale? Me van a aplicar unos gastos por aplazamiento de 1.080 euros. ¿Existe un tipo de interés contractual pactado? Me dice que no. Pero, como la operación ya es a más de un año, no podemos incluir estos intereses dentro del precio de compra, ¿vale? Entonces, el asiento quedaría tal que como así. Al proveedor, a día de hoy, le debo el valor actual de los pagos futuros, es decir, a día de hoy le debo solamente 14.400, porque no se ha devengado tiempo, no ha pasado tiempo, ¿de acuerdo? Y los intereses, no, ni tan siquiera me planteo el incorporarlos, porque ya me dice que son a 18 meses, ¿vale? Y dejadme hacer un cálculo, un segundito. Por otra parte, si vosotros cogieseis y esos intereses de 1.080 los dividieseis entre 14.400, esto nos sale un tipo de interés de financiación en la operación de un 7.5%. ¿De acuerdo? Un 7.5% es un tipo de interés de mercado, más o menos normal. Quiero decir, todo lo que supere el 5, el 6%, pues se supone que equivale a una financiación de verdad. ¿Qué es lo que tenéis que tener en consideración siempre? Lo que os digo. Si el plazo es más de un año o menos de un año, y si existe tipo de interés contractual o no. Si existe tipo de interés contractual, aunque sea muy bajito, ¿vale? Entonces, es una financiación explícita y no hay más. Si fuera a menos de un año, no nos dijera que existe tipo de interés explícito, sino que es implícito, como en el caso anterior, de que nos pueden aplicar un descuento o un recargo, depende de cómo lo queramos considerar, más bien un recargo, pero el tipo de interés que hay no saliese, pues un tipo de interés similar al de mercado, entonces lo consideraríamos como una financiación explícita. ¿Vale? Es un poquito otra lenguas. Si vosotros os cogéis el plan general contable, únicamente os dice que los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos sobre terceros, se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, es decir, por el importe de la compra, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. ¿Vale? Bien. Norma número 9 del plan general de contabilidad, débitos y partidas a pagar. Por último, no, este apartado tiene un punto más. Vale. Como es una financiación explícita, tenemos que ver cuál es el interés que transcurre desde el 30 del 11 hasta el 31 del 12. ¿Vale? Aquí es 31 del 12 del 2000X más 1. ¿Vale? Esta fecha de aquí, esta es incorrecta. 31 del 12 del X más 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos esos intereses? Pues bueno, es bien sencillito. Como es un tipo de interés simple, podemos aplicar una regla de tres. Si fuera un tipo de interés compuesto, pues bueno, tendríamos ya que aplicar matemática financiera pura y dura. Aquí podemos coger y dividir los 1.080 euros entre los 18 meses y nos saldría 60 euros a reconocer en intereses de deudas como gasto del ejercicio actual que no estamos pagando si no estamos recogiendo en una cuenta de financiación transitoria de intereses a corto plazo de deudas. ¿Vale? Bien. Por último, nos dice el enunciado que a cierre de año figuran en el almacén 1.350 unidades de producto valoradas a 11 euros mientras que según el contable de la empresa el inventario debería de ser de 1.400 unidades. Cuando llega el cierre del ejercicio lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un proceso de regularización de existencias. Esto consiste en dar de baja las existencias iniciales del asiento de apertura por tanto, eliminamos la cuenta de mercaderías poniéndola en el haber recordar que antes cuando hicimos el asiento de apertura salía la cuenta en el debe y hacemos un cargo a la cuenta de variación de existencias. Esto para las existencias iniciales Para las existencias finales tendremos que darlas de alta en contabilidad con un asiento igual que este pero justo al revés Y yo ahora os pregunto ¿Por qué importe haremos esa transacción? ¿Por 1.350 unidades o por 1.400? ¿Qué opináis chicos? Venga, muy rápidamente Nadie sabe decirme si tengo que dar de alta 1.350 o 1.400 Vale Nadie opina que 1.400 Amaya dice que las otras 50 pérdidas o pérdidas Muy bien Hay consenso, me gusta Efectivamente Yo para el inventario hay que reflejar la diferencia Ahí ya no estoy tan de acuerdo con vosotros Lo vais a ver vosotros mismos Yo cojo 1.350 unidades por 11 euros y bueno, me da los 14.850 Vale ¿Qué pasa con las otras 50 unidades que según Juan José hay que reflejar como diferencia y que también dice Amaya? Si todo hubiese ido bien Si todo hubiese ido bien Imaginaos 1.400 por 11 No sé lo que sale pero deben de ser cosas como 9 en un segundito 1.400 por 11 que en directo no me quiero confundir son 15.400 Vale Esa diferencia Vale, muy bien Esa diferencia de existencias vamos a suponer que ha habido un robo que se han deteriorado que se han perdido que nos las han que nos las han no sé que están totalmente inservibles y no valen absolutamente para nada han desaparecido Entonces nosotros esas mercancías no las tenemos como no las tenemos no las podemos dar de alta en mercaderías ¿Vale? Y por otro lado como veis en esta otra parte estamos reconociendo entre comillas un ingreso por el importe de 14.850 El hecho de ya no considerar esas 50 unidades que hemos perdido ya estamos dando un menor ingreso por tanto la pérdida ya está considerada ¿Vale? Vosotros sabéis que el coste de ventas de una empresa está formado por las existencias iniciales las compras menos la variación de existencias finales Otra cosa hubiese sido que yo las mercancías las tengo conmigo físicamente se encuentran en perfecto estado pero tienen un menor valor de mercado y como tienen un menor valor de mercado el deterioro que se produce no es por la existencia en sí misma sino por circunstancias valorativas En ese caso haríamos la valoración normal como hemos visto ahora de regularización de existencias pero dotaríamos un deterioro Esto está a lo mejor un poquito más adelante en los apuntes ¿Vale? Pero bueno hoy con que os quedéis con esta idea me parece perfecto ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Me queréis plantear? Vale pues seguimos porque en el 610 marcaba 20.000 a malla vamos a ver Ah perdonadme Sí, sí, sí correcto gracias Madre mía el asiento está descuadrado efectivamente efectivamente muy bien madre mía me tenéis que quitar a mí un par de puntos 14.850 muy bien efectivamente eso es eso es eso es muy bien gracias Amaya Bien continuamos con con el siguiente el siguiente hace referencia a a operaciones con con efectos comerciales ¿Vale? y nos dice que una empresa dedicada a la distribución de material de oficina lleva a cabo una serie de transacciones vamos a ir viéndolas una por una y nos dice al cliente ABC se le vende un conjunto de mobiliario por 9.000 euros masiva 21% a pagar dentro de tres meses sin recargo y la operación se instrumenta a una letra de cambio la venta es por 9.000 euros y el IVA repercutido es decir el 21% de esos 9.000 euros son 1.890 que nosotros tenemos derecho a cobrar también será el total 10.890 ¿Vale? ese derecho de cobro yo lo puedo tener instrumentado en un contrato en una factura o también en una letra de cambio cuando lo instrumento en una letra de cambio utilizo la cuenta de efectos comerciales en cartera luego otro cliente se le ha vendido material diverso por 2.000 euros masiva es la misma operación no me voy a parar en ella ¿vale? a otro cliente le hemos vendido 7.500 euros masiva la misma transacción no me voy a parar en ella solamente que en este caso la cuestión es que no hay efecto comercial ¿vale? bien ante las necesidades de financiación que posee la empresa decide acudir a su entidad bancaria el 1 de marzo con los siguientes efectos comerciales para los cuales ha negociado las siguientes condiciones descontamos la letra del cliente ABC cargándole el banco 25 euros de comisiones y 230 euros en concepto de intereses bien vamos a ver ¿qué es esto de descontar? 1.500 sí 9.075 9.075 sí vamos a un hito 1.200 vale me pregunta José Antonio si no debería de recogerse primero la cuenta de cliente y después abonar a clientes y cargar efectos en cartera puedes vender directamente efectos en cartera no pasa nada porque no utiliza esa cuenta del cliente no no pasaría nada vale está bien es correcto José Antonio entonces cuando nosotros llevamos al banco a descontar efectos comerciales la operación de descuento sabéis que es un anticipo de dinero en el cual hay un préstamo por parte del banco con garantía de esa letra de cambio ¿de acuerdo? en realidad es un endoso en el cual a mí me anticipan el dinero el efecto comercial era de 10.890 eliminamos efectos comerciales en cartera que era una cuenta de activo y ahora generamos otra cuenta de activo que denominamos efectos comerciales descontados es decir lo hemos pasado de efectos lo hemos pasado de efectos comerciales en cartera a efectos comerciales descontados ¿vale? en todo momento tenemos que indicar la situación en la cual se encuentra el efecto como a mí me abonan dinero me entra por banco una cantidad de dinero que en principio sería la del efecto pero como el banco me cobra comisiones y me cobra una serie de intereses ¿vale? ahí lo tenéis reflejado 25 y 230 me van a ingresar menos dinero que el nominal de la letra como yo tengo que pagar al banco en caso de que mi cliente no abone la letra de cambio porque esto en realidad lo que estamos haciendo es un endoso al banco y el banco por haberle endosado esa letra de cambio nos va a anticipar el dinero si mi cliente que ahora es el nuevo tenedor de la letra perdón si el banco que es el nuevo tenedor de la letra no consigue cobrar de mi cliente el banco va a ir a por mí por tanto yo tengo que reflejar una deuda con el banco ¿de acuerdo? bien para la letra del cliente KLM no la hemos podido descontar en la póliza bancaria concedida y el banco decidimos que el banco se haga cargo de su cobro a vencimiento cobrándonos una comisión de 25 euros como yo el banco ya no me da más crédito para poder descontar letras de cambio lo que hacemos es entregarle la letra físicamente al banco y cuando llegue el vencimiento el banco nos abonará el importe de la letra si es que la consigue cobrar y si no la consigue cobrar pues no ha pasado nada nos cobrará las oportunas comisiones pero a día de hoy no me está anticipando ni tan siquiera un euro ¿vale? entonces la letra ya no se encuentra en cartera sino que se encuentra ¿en qué? en gestión de cobro porque yo en todo momento si miro a mi contabilidad tengo que saber la situación en la cual se encuentran los diferentes derechos de cobro ¿de acuerdo? bien con posterioridad y si os acordáis nos dice con fecha 20 de marzo habla con el tercero de los clientes de la primera parte del enunciado con el cliente XYZ para recoger el derecho de cobro que tiene frente a él en un documento cambiario que tenga la misma fecha de vencimiento ¿qué es lo que hemos hecho? reconocer en derechos de cobro en cartera en una letra de cambio un derecho de cobro que a lo mejor tenemos instrumentado únicamente mediante una factura o mediante un contrato entonces aquí siguiendo lo que nos dice José Antonio en este caso primero habíamos abonado perdón habíamos cargado a la cuenta de clientes cuenta de activo ese importe y ahora ese importe vamos a decir que se encuentra ¿dónde? en cartera ¿vale? se puede hacer en un momento posterior Ana el cobro de la comisión cuando el banco consiga cobrar será el momento en el que nos la cobren pero siempre dependerá de las condiciones contractuales que tengas con el banco te la pueden cobrar al principio o te la pueden cobrar al final o en los dos casos ¿vale? depende siempre de las condiciones contractuales muy bien vale ¿qué más tenemos? llega el vencimiento y el cliente ABC es decir mi cliente no atiende sus obligaciones de pago ¿me tiene que pagar a mí? no ¿me tiene que pagar a quién? a mi banco que es el nuevo tenedor de la letra porque yo se la había endosado y se la endosé para obtener un descuento y obtener dinero y el banco lógicamente como mi cliente no le ha pagado le tengo que pagar yo nos carga la letra más 105 euros de comisiones de impago entonces veis que de mi cuenta corriente sale el importe de la letra sale o mejor dicho se cancela ya la deuda con el banco porque ya no tiene sentido porque ya le estoy pagando el dinero que me anticipó y por otro lado me cobra una comisión por tanto la letra me ha salido barata ¿no? quiero decir he tenido que pagar unas comisiones iniciales y ahora para encima como no ha conseguido cobrar le tengo que pagar una serie de gastos financieros al banco me ha prestado un servicio y es lo que es esta letra se encontraba inicialmente ¿cómo? descontada entonces ahora ya no se encuentra descontada sino que la vuelvo a tener conmigo en mi cartera pero se encuentra en mi cartera de una manera especial ¿cómo se encuentra? impagada ¿vale? entonces tenemos que reconocer la situación ¿qué ocurre? tenemos que hablar con el cliente y el cliente nos dice que nos garantiza que ha sido un error administrativo de su oficina vete tú a saber en principio y que pagará en su próxima remesa de vencimiento el 1 de junio ¿por qué digo esto de vete tú a saber? porque siempre que hay un impago tenemos que evaluar las circunstancias de un posterior cobro o no ¿para qué? para ver si tenemos un deterioro por insolvencias previamente dotado que nos cubra o si es necesario dotar uno nuevo ¿de acuerdo? o ver qué método de deterioro de perdón de eso de deterioro de derechos de cobro de provisiones por insolvencias tenemos entonces siempre hay que conocer ese tipo de circunstancias ¿vale? nos dicen no existen dudas para sospechar de futuras insolvencias de este cliente puesto que viene siendo un buen cliente desde hace más de 5 años y ha pagado puntualmente como entonces vamos a considerar que no existe riesgo de impago como no existe riesgo de impago le emitimos una nueva letra cargándole 250 euros por el aplazamiento esta nueva letra como veis anula la letra inicial que se encontraba como impagada le vamos a hacer un cargo adicional de dinero que para nosotros será un ingreso financiero un ingreso ¿vale? un aumento de nuestra riqueza y le emitimos una nueva letra que se encuentra en cartera ¿qué es lo que ocurre aquí? esto es lo que se llama una letra de resaca para quien nos guste el tema del derecho es interesante estos términos ¿vale? al igual que lo de endosante endosatario bueno tomador tenedor librador librado ¿vale? es interesante saberlo si nosotros estuviésemos con dudas sobre este cliente y estuviésemos haciendo un seguimiento individualizado de los créditos tendríamos que dotar el oportuno deterioro ¿vale? si fuera un método global no dotaríamos ningún tipo de deterioro y por supuesto si tuviésemos sospechas sobre él y no hubiese aceptado una nueva letra de cambio nada de este asiento de lo que hemos hecho tendría sentido seguiríamos con el asiento anterior ¿vale? nos dice que el resto de clientes atienden sin problemas sus obligaciones bueno pues teníamos el cliente nos paga a vencimiento 11.140 sin ningún tipo de problema y por otro lado el efecto comercial que habíamos llevado a gestionar el cobro gestionar el cobro significa que te doy la letra de cambio te la dejo en custodia pero yo sigo siendo ¿quién? el tenedor y el tomador de la letra ¿vale? tú simplemente la custodias y cuando llega el momento del cobro tú me haces la gestión en vez de hacerla yo la haces tú por tanto el dinero que me ingresan por bancos es un poco menor porque aquí me cobran la comisión que antes nos preguntaba Ana sobre ella ¿alguna duda sobre este ejercicio? vale perfecto tendríamos que contabilizar el IVA el IVA es un mayor valor de tus derechos de cobro y por tanto está incluido dentro de las cuentas 430 si los servicios bancarios y similares llevas en IVA pues tendríamos que incluir el IVA ¿vale? eso ya depende de las prácticas y las consideraciones fiscales de los diferentes servicios que presta un banco vamos allá siguiente vale bueno tendríamos que también teníamos la letra del cliente que primero era cliente luego iba en efecto comercial en cartera y luego cobrados ¿vale? bien nos dice la empresa Mutasa realiza las siguientes ventas para cada uno de los años aquí son tres millones de euros en las ventas del 2000 X más 5 ¿vale? contabilizar las anotaciones que procedan en el año 2000 X más 5 sabiendo que en ese ejercicio se ha realizado una venta a un cliente por importe de 35.000 euros y resulta impagada supuestos la empresa tiene estimado que el 3% de las ventas resultan fallidas y realizar un seguimiento individualizado tenemos dos métodos de deterioro de créditos de seguimiento de deterioro de créditos el método global el método global lo que supone es que yo durante el año contabilizo mis compras mis ventas bla 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 si tengo impagados los contabilizo también y solamente a cierre de año hago una cobertura global por la estimación de fallidos que voy a tener el año que viene respecto a las ventas realizadas este año y hago una aplicación a resultados de la provisión o del deterioro de las ventas que realicé el año anterior y que efectivamente en este ejercicio no he cobrado entonces nos dice que un cliente le hemos hecho una venta de 35.000 euros en el año 2000 X más 5 no pasa nada clientes a ventas 35.000 todo va bien y resulta que ya sabemos que este hombre anda así así por tanto 35.000 euros a clientes de dudoso cobro es la cuenta de derechos de cobro que me recoge la situación vamos a decir previa a la al incobro definitivo del derecho de cobro ya no lo tenemos en cliente sino que ahora le ponemos el apellido de dudoso cobro cuando llega el 31 del 12 del X más 5 lo que hacemos es dar de baja el deterioro o la provisión por deterioro que habíamos dotado a 1 a 31 del 12 del 2000 X más 4 ¿vale? y que me iba a cubrir de los saldos posiblemente impagados durante el X más 5 quiero que veáis una cosita vamos a ver os voy a poner aquí una raya a ver si así quedan más claras estas cosas por si acaso de palabra no consigo explicarme todo lo claro que yo quiero vale en el año 2014 yo realizo toda una serie de ventas y esas ventas del 2014 yo muchas de ellas las voy a cobrar en el 2015 vosotros sabéis por el principio del devengo que tiene que existir una correlación entre los ingresos del año con los gastos del año entonces si yo una venta del 2014 en el 2015 no la voy a cobrar no puedo decir que la pérdida es del 2015 sino que la tengo que correlacionar con el 2014 pero como el 2014 es un ejercicio cerrado me las tengo que ingeniar antes de cerrar el ejercicio 2014 e imputarle mejor dicho una provisión un deterioro vale una cobertura de las posibles ventas que no vaya a cobrar más adelante de tal manera que la pérdida real o la pérdida estimada al 31 del 12 del 2014 se correlacione con los ingresos del 2014 y no sea una pérdida del año 2015 por tanto en el año 2014 yo he tenido unas ventas de 2 millones de euros y por otro lado he dotado un deterioro decíamos del 3% es decir en el año 2014 yo di ingresos por 2000 y di entre comillas pérdidas por valor de 60.000 por la estimación de las ventas que estimaba que no iba a cobrar durante el año 2015 ¿para qué? para que el año 2014 quedase balanceado ingresos con sus respectivos gastos o pérdidas asociados ¿vale? entonces en el año 2000 x más 5 se produce un incobro ¿vale? un impago vamos a hablar con propiedad un impago de 35.000 euros que hemos reflejado en el asiento anterior en el asiento anterior en realidad únicamente reflejé la reclasificación a clientes de 2 o cobro el ejercicio no me dice que sea definitivamente impagado si fuese definitivamente impagado tendría que utilizar la cuenta de pérdidas por vamos por impago ¿no? entonces esta esta dotación de deterioro que viene del año pasado la tengo que revertir en el año 2000 x más 5 y tengo que correlacionar los ingresos del año 2000 x más 5 con la estimación de fallidos de que voy a tener al año siguiente efectivamente Beatriz la cuenta 650 eso es bien entonces con cargo a al año 2000 x más 5 en el cual he tenido unas ventas de 3 millones de euros voy a dotar un deterioro o voy a reconocer una pérdida anticipada del 3% de 90.000 euros ¿de acuerdo? entonces doy ingresos por valor de 3 millones y por otro lado reconozco entre comillas un gasto de 90.000 euros ¿qué ha ocurrido? que en este año también he dado una reversión del deterioro dotado en el año anterior de 60.000 euros pero es que en este año x 5 se ha producido una pérdida de 35.000 euros por tanto el ejercicio x 5 más o menos si no hubiese fallos en mis estimaciones quedaría neutro frente a las ventas y los cobros que se tendrían que producir de años anteriores y que se producen en este año ¿entendemos esto? vale perfecto muy bien gracias chicos y ya para terminar que ya vamos a ir a tiempo de descuento en un método individual tendríamos la venta como en otro método o sea no afecta para nada el hecho de que tengamos un método u otro para el deterioro de créditos y cuando el cliente consideramos que puede que no nos pague ya lo reclasificamos como de dudoso cobro ¿de acuerdo? y todavía no sabemos si este cliente nos va a pagar o no nos va a pagar entonces como no lo sabemos pero sí que realizamos seguimiento individualizado de una sola persona ya nos intentamos cubrir y decimos oye hemos tenido la venta pero es posible que no nos no nos pague entonces por el principio de prudencia vosotros sabéis que hay que contabilizar aquellas situaciones latentes aun cuando sean potenciales por tanto el ingreso en la cuenta 700 con el gasto en la cuenta 694 a mi cuenta de resultados va un beneficio una pérdida a día de hoy de valor cero ¿vale? entonces estaría cubierto por ese deterioro Javier nos pregunta si el método ¿qué método se suele utilizar? vamos a ver el método a utilizar depende mucho del tipo de empresa que seas del tamaño de tu empresa y de cuánto suponga cada cliente individual para tu empresa ¿vale? una gran empresa como puede ser por ejemplo el corte inglés con sus tarjetas de crédito a todos nosotros pues habrá personas que paguen habrá personas que no paguen hacer un seguimiento individualizado de cada uno de los clientes del corte inglés a nivel nacional puede ser una una tarea seguramente de chinos estoy seguro de que en base a estudios estadísticos en base a estudios históricos hacen una dotación global Javier nos dice que en su caso en la banca no lo ve pues seguramente hagan también en la banca es general que se suele hacer un seguimiento global es decir una dotación global pero luego un seguimiento individualizado no sé qué cargo ocupas da igual que sean empresas que sean particulares pero las personas responsables de oficina o de esos clientes las personas responsables de riesgo seguramente tengan que hacer un seguimiento individualizado pero globalmente se dota una provisión para todos para todos ellos no utilizan el método global yo estoy seguro de que hacen dotaciones genéricas y luego en función de si el cliente ya tiene algún tipo de impagado hagan un seguimiento individualizado y haga y modifiquen su dotación global yo yo es como creo que funciona el método de riesgo en los bancos tú contratas un préstamo ven tu perfil de riesgo y dicen bueno una persona de tanta edad o una empresa con estas circunstancias se dota en función de estos coeficientes un 5% y si tú luego tu empresa o tú a nivel particular tú o la persona que sea no pagas por los motivos que sea cogen y te pasan a otro escalón de estimación para esa provisión genérica de riesgos hay diferentes escalones de riesgos hay como es esto los créditos dudosos los bueno el banco de España tiene una categorización de préstamos antes que nada habéis entendido el método individual y las diferencias con el método global ¿alguna duda me queréis plantear? vale Amaya dice si este crédito fuese declarado incobrable el asiento ¿cómo sería? vale tú imagínate Amaya que desde un primer momento piensas que el cliente ya no te va a pagar desde un primer momento bueno le has hecho la venta y te enteras que no sé pues que está en insolvencia que ha sido declarado en concurso de acreedores lo que tú quieras pues el asiento sería muy sencillo la cuenta 650 a la cuenta 430 la cuenta 650 para deciros la denominación exacta que no no me la no me la sé todas vamos a ver pérdidas de créditos comerciales incobrables vale si tú por ejemplo previamente a este cliente le hubieses dicho bueno considero que es improbable que me pague habríamos hecho lo que hicimos de acuerdo clientes de uso cobro a clientes hubiésemos dotado el deterioro como hemos hecho y si finalmente tus sospechas son verdaderas y no te va a pagar lo que tendríamos que hacer es el que anular el derecho de cobro y anular también el deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales y reconocer también el tema de la pérdida la tendría reconocida vale alguna duda con esto sería 650 436 y 490 794 efectivamente para reconocer el exceso del deterioro efectivamente chicos bien pues nada por mi parte muchas gracias disculpad esos dos pequeños bailes de números os haré llegar también la buena presentación con los números cambiados cualquier duda me podéis comentar y bueno estoy a vuestra disposición para cualquier cosa muchísimas gracias gracias a vosotros por vuestra atención que tengáis buena noche y nos vemos muy pronto con otra práctica de contabilidad venga un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver